Lo primerito que vamos a necesitar es un cuadro de cartulina que mida 30 por 30 centímetros. Y antes de hacer otra cosa vamos a decorarla con lo que tú quieras. Puedes imprimir alguna imagen, puedes ponerle fotos o escribirle simplemente con plumones de colores. En pocas palabras este cuadro de cartulina tiene que ser como la tarjeta princesa. Gracias. 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 ¿Quieres ponerle un moñito y ya está? Pero yo quiero hacer otra cajita para ponerla en la parte de adentro que mida 9.5 centímetros y voy a hacer los mismos pasos que con la tapa, ¿vale? Este cuadro en las orillas va a medir 6 centímetros y en la parte de adentro 9.5. Para la tapa mide 3 centímetros en las orillas y 9.7 en el centro. Y así es como nos quedan las dos piezas. Ahora simplemente la voy a... ¡Há al Fake. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho este video, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo, ¿vale? Chau. 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 Chau.